lo que es el las cuentas nacionales ya las cuentas nacionales y recordemos que este documento o estos agregados económicos buenas tardes así cuentas nacionales estos agregados macroeconómicos se determinaban principalmente en este estos agregados macroeconómicos se determinaban en un país y describía el sistema económico que tiene el país con relación a otros países entonces ahí vamos a analizar esto te acuerdas que habíamos hablado acerca de las cuentas nacionales que son aquellos registros ordenados eran los registros ordenados de todas las actividades realizadas por los agentes económicos ya en un país durante un periodo de tiempo determinado las cuentas nacionales estaban constituidas por una serie de indicadores están constituidas por una serie de indicadores indicadores macroeconómicos que nos van a mostrar de la manera más sencilla posible cómo se ha ido comportando los agentes económicos en un determinado país y se van a constituir en la principal fuente de información ya para que se puedan tomar decisiones en tanto las empresas como el estado ¿no? ya luego habíamos analizado cuáles son los agregados macroeconómicos ¿no? estas eran variables que cuantificaban las actividades económicas en un país ¿no? ¿cuáles son? ahí estaba el producto bruto interno ya lo habíamos hablado anteriormente la semana pasada ¿no? que el producto bruto interno era aquel indicador que nos ayudaba a medir el valor monetario de los bienes y servicios finales pero esos bienes y servicios finales son producidos dentro del territorio nacional no importa quién lo realice pueden ser agentes nacionales como factores productivos extranjeros ¿ya? pero lo importante es que se realice y se elabore dentro del país todo incluido impuestos indirectos ¿ya? habíamos analizado el cálculo del PBI ¿no? esta es la fórmula del PBI ¿ya? en donde teníamos al consumo de las familias al consumo del gobierno a los a las inversiones nacionales ¿ya? y a las exportaciones netas ¿no? que son las exportaciones menos las importaciones ¿no? ¿ya? luego de estos indicadores tenemos el producto nacional bruto un indicador que también mide la producción pero en este caso la producción realizada por los agentes nacionales ¿ya? en nuestro caso por los peruanos no importa donde lo realicen lo que importa es que realicen los peruanos aquí ponen énfasis a la nacionalidad ya le ponen mucho énfasis a la nacionalidad antes que el territorio ¿ya? ¿cómo se calcula cómo se mide este producto nacional bruto es medido por el producto bruto interno más este NFE que es el saldo neto de factores externos ¿no? el saldo neto de factores externos es un indicador que nos ayuda a calcular cómo se mide la producción de los agentes nacionales o sea de los peruanos en el extranjero menos la producción de los extranjeros en el Perú ¿ya? entonces eso es lo que nosotros vamos a relacionar cómo se calcula este tipo de saldo financiero ¿no? ¿ya? ahora importante también destacar que el producto nacional bruto como es aquel indicador que mide o que le importa más la nacionalidad antes que el territorio ya le llaman simplemente producción nacional ¿ya? luego tenemos al producto nacional neto este producto nacional neto es un indicador macroeconómico que se encarga de medir el grado de producción total el grado de producción total que van a ser generados pues no por los factores nacionales pero una vez deduciéndole el desgaste o el consumo del capital fijo ¿ya? o sea depreciación necesitamos identificar qué tanto se utilizan estos factores ¿ya? y cómo se van depreciando la medición del producto nacional neto se utiliza de la siguiente manera producto nacional bruto le vamos a descontar ¿no? este la el capital ¿no? ¿ya? el consumo del capital fijo muy bien entonces eso es lo que nosotros decidimos ¿no? consumo de capital fijo o también se conoce como la la depreciación ¿no? la depreciación muy bien ahora si es cierto cuando hablamos de producto nacional neto vamos a medir vamos a medir aquí ya la producción neta ¿no? que nos va a generar ingresos a los países ¿no? que le va a generar ingresos al país ¿ya? la producción neta se calcula de la manera pues no como ustedes han podido observar ¿no? a la cantidad de factores productivos le vamos a descontar solamente o le vamos a reducir solamente los las apariciones de los mercados ambulantes ¿no? ¿listo? ahora vamos a analizar ya hemos visto aquellos indicadores que miden la producción ¿ya? ¿cuáles son los indicadores que midieron la producción? ¿cuáles son? indicadores que miden el ingreso ahora el indicador que mide el ingreso ¿cuál es? el ingreso nacional o también denominado renta nacional ¿ya? aquí nosotros vamos a calcularlo de la siguiente manera la suma de todos los ingresos que perciben los agentes propietarios de todos los recursos o los productos elaborados ¿ya? es la suma de todos los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos como retribución a su participación en la producción ¿ya? ¿cómo se calcula este indicador? así el ingreso nacional se calcula que al producto nacional neto le vamos a descontar crédito ¿ya? el ingreso nacional se utiliza ¿no? principalmente para poder saber cuál es la cantidad de ingresos que genera la población nacional ¿no? es por eso que a la producción nacional neta le vamos a descontar los impuestos ¿ya? los impuestos indirectos ¿ya? indirectos ¿qué quiere decir impuestos indirectos? que ya están manejando pues no la posibilidad de de que los de que ya se puede utilizar todo el dinero ¿sí? ¿ya? bien y ahora el otro ingreso el ingreso personal cuando hablamos del ingreso personal chicos estamos hablando del ingreso que es generado por las economías domésticas y profesor una pregunta ¿y quiénes son las economías domésticas? las familias ¿ya? las familias generan un ingreso un ingreso un ingreso que va a ser destinado para diferentes tipos de actividades ¿no? pero en este caso cuando hablamos de ingresos personales lo vamos a destinar de la siguiente manera aquí está la fórmula ¿ya? el ingreso personal es igual al ingreso nacional ¿ya? pero es a todo el ingreso nacional ¿qué le vamos a descontar? le vamos a descontar el impuesto a las utilidades porque eso el estado lo va a transmitir a las organizaciones políticas ¿ya? están los impuestos 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 a las utilidades ¿ya? el impuesto a las utilidades es un impuesto que se le paga directamente al estado es por eso que aquí no debe incluir en el ingreso personal porque el ingreso personal calcula los ingresos de las familias domésticas ¿ya? un cambio seleccionado no ingresa mucho ¿ya? ahora las utilidades no distribuidas cuando hablamos de utilidades no distribuidas las empresas van a destinarlos a procesos de inversión y la de inversión no se encuentra planificada en esta en esta en esta llave ¿no? ahora también tenemos las contribuciones a la seguridad social que esos son destinados por el estado para el beneficio de la población social ¿ya? y por último le vamos a agregar las transferencias ¿no? ya ahora al ingreso personal también le vamos a denominar ingreso personal disponible el ingreso personal disponible chicos es una parte de los ingresos que las economías domésticas las familias van a estar dispuestos ¿ya? a poder mejorar ese consumo ¿no? ¿cómo es el ingreso personal disponible? el ingreso de personal disponible dice nosotros vamos a destinar ya podemos destinarlo al consumo o al ahorro ¿no? ¿ya? ¿cómo se calcula el ingreso personal disponible profesor? así al ingreso personal la dividimos entre el número de personajes ¿no? ¿cómo se calcula esto? el ingreso personal menos los impuestos directos ¿ya? impuestos directos indicadores promedio cuando hablamos de los indicadores promedio estamos hablando de aquellos indicadores que miden tanto la producción como el ingreso pero en promedio ¿ya? en este caso tenemos el producto per cápita este es el el valor de la producción por cada habitante ¿cómo se calcula? así es ahí donde generalmente no generalmente este los países empiezan a asociarse ¿ya? empezarán a relacionarse ahora ¿y cómo se asocia? ¿con qué se asocia el producto per cápita profesor? se asocia principalmente con este ¿no? 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 con lo que es el desarrollo relativo del país ¿no? ¿ya? ¿no? ¿ya? ¿ya? bien, seguimos ingreso per cápita ¿cuándo se establece un ingreso per cápita, profesor? el ingreso per cápita es el valor del ingreso que corresponde en promedio a cada habitante estos se utilizan para poder comparar estándares de vida o sea, el nivel de vida de la población el producto per cápita generalmente se asocia con el grado de desarrollo relativo de un país el ingreso per cápita se calcula para poder comparar el estándar de vida de un país esos indicadores son muy importantes ¿por qué? porque así nosotros podemos saber podemos llegar a desarrollar económicamente económicamente lo desarrollamos mediante el producto per cápita ¿ya? ¿y cómo cómo se puede desarrollar un país de manera social a través de las estándares de vida el ingreso per cápita el ingreso per cápita ayuda a calcular este niveles de vida y el producto per cápita nos ayuda a calcular el desarrollo relativo ¿ya? ¿ya? entonces eso es lo que nosotros consideramos como los indicadores promedio otro indicador promedio muy importante es la presión tributaria pero la presión tributaria ¿por qué se utiliza? porque nos ayuda a calcular de manera porcentual ¿no? qué parte de la producción lo genera un país de manera de tributos ¿ya? lo que pasa es que a veces es necesario se ver o calcular si los impuestos si los impuestos que se están cobrando en un país compensan con la producción del país ¿ya? compensa bacán excelente todo eso lo calculamos mediante porcentajes ¿ya? los porcentajes son muy muy importantes pues ¿no? para poder establecer en qué medida se puede evolucionar la economía ahora ese es en cuanto a la presión tributaria por último tenemos al índice de desarrollo humano este indicador es muy importante chicos ¿por qué? porque nos va a ayudar a poder establecer el grado en la cual ¿no? el grado en la cual los países pueden establecer su sistema económico ¿no? su nivel económico es muy importante establecer eso ¿por qué? porque así nosotros nos vamos a dar cuenta cómo se está desarrollando el país este índice de desarrollo fue creado por el filósofo y enfermista inglés Amartya Sun ¿ya? al cual se le debe principalmente la idea de cómo se establece la idea el índice de desarrollo humano que ahora en esos últimos años se está elaborando pues no gracias al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD este es un indicador de desarrollo económico y social ¿ya? es económico y social es un indicador sintético que nos ayuda a poder medir cómo son los logros obtenidos ¿no? en las dimensiones fundamentales del desarrollo ¿no? a saber por ejemplo cómo tener una vida larga y saludable para eso se evalúa la esperanza de vida al nacer ¿cuántos años en promedio vive un pecuano por ejemplo ¿no? ¿ya? adquirir conocimientos el fundamento la dimensión fundamental de poder adquirir conocimientos se da a través de los años promedio de escolaridad o sea más o menos y en promedio ¿cuántos años estudia un peruano ¿no? ¿ya? y disfrutar de un nivel de vida digno dice ¿no? también se mide conforme al PIB per cápita ¿no? el PIB per cápita es un indicador que nos ayuda a poder saber cómo como te dije ¿no? cómo se desarrolla relativamente un país ¿ya? el PIB per cápita ¿ya? ahora el IDH es determinado por una media aritmética de la de cada una de las tres dimensiones ¿ya? este esta media aritmética mide cuatro grandes categorías de desarrollo humano ¿ya? muy alto si está entre cero coma ocho a uno a uno este de coeficiente ¿no? obviamente que los índices el índice de desarrollo humano establece mediante un indicador no porcentual sino coeficiente ¿ya? el coeficiente va de cero a uno de cero a uno llega a uno es porque su nivel educativo su nivel perdón de desarrollo es muy alto ¿ya? si está entre cero coma siete y cero coma setenta y nueve es alto nivel alto ¿no? el nivel medio quiere decir que se encuentre coma cinco 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 a cero coma sesenta y nueve ¿no? y el nivel bajo pues no son aquellos países que se encuentran en un nivel de desarrollo demasiado bajo con un indicador de cero coma treinta y cinco a cero coma cincuenta y cinco cuatro ¿no? el Perú felizmente ya se encuentra desde hace muchos años atrás en un nivel alto en un nivel alto pero Chile por ejemplo a comparación de todos se encuentra en un nivel muy alto tiene cero punto ochenta y cuatro seis Chile de índice de desarrollo humano el Perú tiene cero punto setenta y siete siete aquí por ejemplo podemos notar cuáles son los países que tienen mejor índice de desarrollo humano hasta el dos mil diecinueve ahorita te voy a mostrar cómo es el índice de desarrollo humano en el año dos mil veinte y dos mil veintiuno en los últimos años ¿no? ¿no? este es un indicador ¿no? promedio aquí encontramos por ejemplo a Chile con cero punto ochenta y cuatro siete que hasta ahorita se mantiene en ese mismo nivel ¿ya? que tiene una un nivel de esperanza de vida de ochenta años promedio ¿cuántos años promedio vive un chileno? ¿cuántos años escolaridad no? promedio tiene diez coma cuatro años ¿ya? y su per cápita es de veintiún mil dólares veintiuno mil novecientos setenta y dos dólares ¿no? en cambio el Perú se encuentra en el puesto ochenta y dos bueno en ese entonces estaba con cero puntos de cinco nueve ahora está en cero puntos de vamos a ver vamos a ver un cuadrito los cuadros actualizados de cómo se manifiesta pues no el índice de desarrollo humano ¿ya? vamos a salir de aquí voy a estar muy a vamos a ver un momento voy a vamos a buscar un momento vamos a vamos a un momento y vamos a hacer un momento y y vamos a Gracias. 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 Si nosotros observamos, ok, este, estos indicadores, mira, ahí están los países del mundo. ¿Ya? Voy a ubicar aquí, Perú, puesto 79. ¿Ya? Según la diapositiva anterior, estábamos en puesto 82. Hemos subido tres puestos. ¿Ya? ¿Ya? Perú se encuentra en puesto 79. ¿Ya? Chile. Chile está en el puesto 43. Argentina, puesto 46. En el mundo, Bolivia, 107. Paraguay, 103. Uruguay en el puesto 55. Está mejor que nosotros, ¿No? Brasil está en el puesto 84. Nosotros estamos mejor que Brasil, imagínate. 79 nosotros y Brasil está en el puesto 84. ¿Ya? Interesante, ¿No? Colombia está en el puesto 83, más abajo de nosotros. Venezuela en el puesto. Venezuela en el puesto 113. ¿No? Incluso Bolivia está mejor que Venezuela, ¿No? Tenemos a Guyana, 122. Y a Surinam, puesto 97. Tenemos a Costa, a Costa Rica, puesto 62. ¿No? Vamos a ver por aquí. Panamá, puesto 57. Bueno, Panamá es un, es el hijo de Estados Unidos, prácticamente, ¿No? México, puesto 74. ¿Quién es el primer lugar? Vamos a ver, Marguerite. Eso está en Estados, en Noruega, ahí está. Noruega es el país más desarrollado del mundo. ¿Ya? Los que están en, con color rojo, se están aproximando al uno, dice. Australia está en puesto 8. ¿Ya? ¿No? Mira. Noruega. Islandia, puesto 4. Reino Unido está en puesto 13. Francia, en puesto 26. España, puesto 25. Italia, 29. Polonia, 35. Alemania, en el puesto número 6. Estados, Canadá está en el puesto 16. Estados Unidos, puesto 17, ¿No? Canadá está mejor que Rusia, en puesto 52. ¿No? Kazajistán, puesto 51. Turquía, puesto 54. Arabia Saudita, puesto 40, ¿No? Pero vamos a los que están en la zona roja. Vamos a la zona roja. Puesto 187. Puesto 187. Chat. Que no es el último lugar. Este es el último lugar. Níger. Níger es el último país, ¿No? ¿Ya? Vamos a comparar a. ¿Qué está? Níger. En el 2019, ¿No? Níger se tuvo 0.394, dicen. Este es en el año 2019, ¿No? Níger se tuvo 0.394, dicen. Níger se tuvo 0.394, dicen. A ver, vamos a ponerle Perú. Le damos un clic a Perú. Al 2019, 0.777. Ya. Puesto 79. Hemos estado subiendo y bajando. Estamos así, ¿No? No bajamos del 79, ¿No? Pero hemos tenido buenos, buenos, buenos índices, ¿No? A ver. Desarrollo humano. Vamos a poner acá esperanza de vida. ¿No? 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 En promedio. Perú, 76,95 años. En promedio, ¿No? Chile, 80,33 años. En Noruega, 83,20 años. Australia también, 83 años. Rusia, 71 años. Chad, 54,51 años. Y Niger, 62,89 años. Eso es promedio. Promedio. ¿Ya? En canadiense vive promedio 81,75 años. ¿Ya? Casa de alfabetización. Años de estudio promedio, ¿No? No lo proponen a Estados Unidos ni a Canadá. Pero sí, mira, tenemos Ucrania, noventa y nueve por ciento. De jóvenes alfabetizados. Noventa y nueve, ¿Cómo es? Noventa y siete por ciento. Colonia, Noruega, vamos a ver Noruega, ¿No? No, no está. Perú, noventa y nueve por ciento. ¿Mm? Chad, treinta por ciento. Niger, treinta y nueve coma setenta y nueve por ciento. ¿Mm? Estamos hablando de alfabetización, ¿No? En IDH, entonces, tenemos indicadores, ¿No? Que son muy importantes para poder sacar dentro del país, ¿No? Esa es Europa, Irlanda, está en el segundo lugar. Bien. por tu vuelta así están los puestos en en esta en esta muy bien entonces esto es lo que nosotros vamos a identificar dentro de este cuadro aquí están los indicadores según los países esta es la tabla del índice de desarrollo humano por indicadores según los países año 2020 Noruega tiene un índice de desarrollo humano hasta el 2019 mejor dicho de 0.957 una esperanza de vida nacer de 82,4 años años esperados de escolaridad 18 años años promedio de escolaridad eso es lo que se espera y lo que promedio 12,9 años y la renta nacional bruta la renta nacional bruta per cápita es de 66,494 dólares tenemos tres ahí está Noruega Irlanda Suiza está en tercer lugar Hong Kong país de China ya está en cuarto lugar Islandia Alemania Suecia Australia Países Bajos ahí está Nueva Estados Unidos puesto 17 ya tenemos por aquí más abajo entre los países latinoamericanos más importante está Chile el país más desarrollado de toda Latinoamérica tiene 0.851 año de escolaridad año de esperanza de vida 80,2 años escolaridad de 16,4 esperado y promedio de 10,6 ya 23,261 el segundo país más desarrollado de Latinoamérica es Argentina que está en puesto 46 ya luego más abajo se encuentra en el tercer lugar está Uruguay Uruguay con 0.817 más abajo encontramos a estos son los muy altos ¿no? hasta Mauricio son los muy altos ¿ya? Desarrollo humano alto Sechles Trinidad y Tobago Albania Cuba está Irán Sri Lanka Bosnia Herzegovina ¿no? Bueno eso es lo que nos muestra ¿no? la información muy bien ¿no? es hora es hora de que entren al temático muchachos está ¿no? ¿no? bueno entonces me Gracias. 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 Chávez y Huercaya Ya, listo Chávez, listo Huercaya, pueden empezar Chávez y Huercaya también pueden seguir Chávez 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 Gracias. 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 Gracias.